Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al primer evento gratuito del año, el webinar Estilos de Liderazgo y sus efectos frente a situaciones contractuales, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Sin más preámbulo, presentamos a nuestro experto, el ingeniero Alexis Rodríguez Cabanillas, ingeniero civil MBA Centrum por la PUC, especialista en dirección de proyectos PMBUC, con diplomado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en liderazgo en NEADA, Barcelona, cuenta con certificación PMP del PMI de Pensilvania y certificación BDC en Stanford University, perito CIP, perito REPEJ y adjudicador JRE del CIP, con más de 23 años en gerencia, supervisión y construcción de obras públicas y privadas en Perú y Colombia, actual gerente en Rodris Consulting y expositor en temas de liderazgo y construcción. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro evento. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra. Muchas gracias, muy buenas noches. Permítame compartir un ratito, por favor. A ver, ok, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve, ingeniero. Perfecto, entonces vamos con este desafío interesante. Estimados colegas, muy buenas noches. Entonces, tenemos una nueva oportunidad para dialogar en esta noche. Trataremos el tema que vemos en pantalla. Es un tema que hemos propuesto en relación a los desafíos que tenemos en el entorno contractual. Y caramba, va de la mano con los desafíos que en este momento aqueja nuestro querido país. Vamos haciendo un match, ¿sí? Vamos revisando algunos datos y vamos encontrando el por qué conviene o no conviene tomar un determinado estilo frente a cada situación contractual. En esa línea, estimados colegas y amigos, estilos de liderazgo frente a escenarios contractuales. ¿Sí? Con el mayor de los gustos. Vamos. Esta es la estructura de lo que se va a presentar. Tenemos acostumbradamente los aspectos preliminares. Vamos con un tema de estilos de dirección y ello según las características situacionales. Por lo tanto, estilos de liderazgo, ¿sí? Su evolución y situaciones contractuales que se presentan frente a ello y la tan anhelada situación de liderazgo transformacional a donde queremos llegar y debemos llegar. Vamos con algunos aspectos preliminares, estimados amigos. ¿Ok? Hemos estado haciendo algunas investigaciones doctorales en relación al por qué de la productividad, al por qué del PBI, al por qué de un determinado ratio en diferentes países. ¿De acuerdo? Hemos hecho un overview, una vista panorámica, ¿sí? A propósito de los anglicismos, ¿ok? Entre algunos países representativos como Estados Unidos, China, Singapur, Argentina, Perú y Chile. ¿Sí? Todos hermanos, por supuesto. Para poder mostrar la evolución del PBI en los últimos cinco años. ¿De acuerdo? Y solamente como dato me gustaría, por favor, que se queden con esta idea. Más o menos en el año dos mil dieciocho, ¿sí? Dos mil dieciocho, a propósito del bicentenario, acuérdense, bicentenario, o sea, doscientos. Más o menos el PBI del Perú en el año dos mil dieciocho estaba en doscientos mil millones de dólares, ¿sí? Guárdense ese dato porque va a servir para que ustedes puedan referenciar, ubicar, comparar. ¿De acuerdo? Doscientos mil millones de dólares en dos mil dieciocho. Muy bien, este cuadro que está acá por una cuestión de simplicidad y con ventaja de suerte de comparación, está en euros. El equivalente aproximadamente está allí. Fíjense la evolución del PBI en estos países y vamos a quedarnos con el dos mil veintiuno, donde el Perú, miren esta flechita que está acá, sigue más o menos en los doscientos mil millones de dólares. Sin embargo, si hacemos una comparación en dos mil veintiuno, ojo, ojo, ya con el impacto pandémico, ¿sí? Ya con esa, ese erróneo vaticinio de que iba a haber un estancamiento, no, mentira. La gente necesita trabajar, la gente necesita moverse. Entonces, han habido incrementos de PBI, ¿de acuerdo? Entonces, comparemos. Estamos hablando de casi doscientos mil millones de dólares, o sea, ciento noventa mil millones de euros, versus cien veces un PBI que lo tiene Estados Unidos. ¿Sí? Ochenta y cuatro veces más lo tiene China. Pero fíjense que países pequeños como Singapur, ¿sí? Nos duplican, ¿sí? Chile, con menos territorio, tiene un PBI mayor. Argentina tiene un PBI mayor. Muy bien, y nos ponemos a preguntar, a ver, si en función del PBI es que se actúa, se desempeñan los profesionales exitosos en el mundo, ¿sí? A propósito del centro de construcción, ¿ok? Hemos elaborado este cuadrito que está acá abajo y nos preguntamos, ¿a qué se debe que el Perú tenga ese nivel de PBI? ¿Será que no tenemos capacidad para liderar? ¿Que hay menor capacidad de producción? ¿Que hay menor nivel de proactividad? Quizás existen algunas brechas en los estilos de liderazgo. A ver, vamos a preguntarnos un poquito qué pasa con este tema y planteamos estos factores relacionales, ¿de acuerdo? Fíjense, tomamos como base de comparación 1-1-1 para Perú en relación a la cantidad de población, en relación a la superficie, de repente hay un tema relacionado a la extensión territorial, de repente el PBI favorece más a las extensiones que son mayores, ¿sí? A ver, vamos a ver qué pasa. Fíjense que si estamos mirando solamente el factor poblacional, ¿sí? Hay países que tienen menos de 1. En el caso de Chile, 0.6 en relación al multiplicador poblacional. Fíjense, Singapur, 0.2, ¿sí? Pero si miramos el PBI, pues es bastante mayor. Fíjense que para este ratio de 0.6 tenemos un ratio de PBI de 1.4. Entonces, ¿cómo se justifica la inversa? Fíjense que para Singapur, teniendo 20% del área, ¿sí? Tenemos 76% más de PBI. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Ah, pues es que tenemos que mirar un tema de territorio y no solamente mirar el tema poblacional. Si miramos territorio, pues igual Singapur, estamos hablando de un milésimo del área. Chile, 0.7, ¿sí? Estamos mirando algunos indicadores relacionales entre otros países y vemos de que quizás no haya una lógica numérica. Por lo tanto, queridos amigos, ¿dónde está la diferencia? Si no existe lógica numérica, ¿dónde podría estar esa diferencia? Vamos a buscar. Si nosotros comenzamos a chequear estos indicadores, vamos a ver de que no hay una lógica numérica, más bien una lógica cualitativa. ¿sí? Cualitativa. Y esa lógica cualitativa podríamos estar relacionándolo a los riesgos de cada segmento, de cada sector, de cada lugar del país. Pues posiblemente, a ver, sigamos hurgando. Sabemos el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto ha afectado el tema del mercado de petróleo, por supuesto. ¿Ha rebotado al Perú? Claro que sí. ¿Está impactando en nuestros índices de precios? Sí. ¿Está impactando en el tema de presupuestos de obra? Claro que sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que estos impactos, que estas brechas económicas, realmente impactan en el estilo de dirección que tenemos en cada país? ¿Hurguemos un poco más? En relación a la inversión pública, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué detiene la inversión? ¿Qué detiene que podamos gastar? Todo lo que se asignan a los gobiernos regionales, locales, etcétera. Claro, encontramos una paralización clara de muchos proyectos, de acuerdo al informe de la Contralidad General de la República. Solamente a junio de 2022 ya teníamos más de 2.300 obras. Recordemos que en una conferencia nos quedamos en 2.300, si no, 2.346 de obras paralizadas, ¿no? Cuantificando más o menos 29 millones de sois. Entonces, estábamos ahí con una brecha bastante grande. ¿Pero a qué se deben las paralizaciones, entonces? ¿Será que algo está faltando? ¿Faltan recursos financieros? No podríamos indicar ello, porque estamos viendo que algunos indicadores de devolución de inversión pública nos llevan a 0.6, a 0.7. Te vale decir que hay regiones que devuelven el 30%, que devuelven el 40%, etcétera. ¿Hay tema de incumplimiento de contratos? Sí, en parte. ¿Hay tema de discrepancias? Sí, pues, las van a ver en el tema de obras, por supuesto. ¿Hay controversias de arbitraje? Sí, ok. Pero frente a todo ello, emerge una situación importante en relación a los cambios de nuestro querido país. La implementación de las J-RDs y de las DAPs. Que ha permitido agilizar, agilizar por lo menos, la rueda económica del sector construcción. Y ello estará relacionado a qué, estimados amigos? Justamente a un tema que probablemente esté faltando para elevar los ratios económicos. Sí, los estilos de dirección y la influencia en grupos humanos. ¿Cómo usted influencia en los grupos humanos, mi estimado amigo? Sí, en sus equipos de trabajo. O de repente en una J-RD, usted es un presidente de J-RD o es un adjudicador de J-RD, o en DAP. Realmente somos conscientes de que existe la posibilidad de que con precisiones asertivas, que con conceptos empáticos, que con conceptos y modelos que calcen con la solución de controversias de manera efectiva y amigable. ¿Podríamos lograr una sinergia entre los equipos que actúan en la obra? Pues claro que sí. Veamos cómo podríamos generar influencia para que los grupos humanos se transformen en equipos humanos y vaya en un futuro cercano, Dios mediante, no solamente equipos humanos, sino equipos de alto rendimiento. Sabemos que en el 2022, más o menos en enero, febrero, de acuerdo a algunas publicaciones de Capeco, se ha encontrado que en promedio los indicadores de gasto para efectos de obras públicas están en 65% y esto corrobora lo que estamos diciendo. Muy bien, ¿cómo vamos salvando este tema? Vamos presentando algunos modelos. El tema de liderazgo, estimados amigos, cobra vital importancia. Los estilos de dirección y la influencia en grupos humanos cobra vital importancia porque quizás en obra tengamos todo. Todo. Pero ¿por qué una obra que tiene todos los recursos y otra similar tienen ratios de producción distintas? ¿Será que son los estilos de la gente que dirige la obra lo que está diferenciando? Pues claro que sí. De acuerdo a lo que precisó Kurt Lewin, que es una de las grandes figuras que ha participado en el tema de liderazgo, estamos hablando de que liderazgo es un tema relativamente joven, estamos hablando de los 60's para adelante, 60's, 70's, 80's y hasta ahora. Probablemente el liderazgo es innato y esto viene de tiempos bíblicos, obviamente, pero el estudio de los flujos que mueven las influencias y el liderazgo, esto tiene más o menos unas seis décadas, no tiene más. ¿Ok? Según este autor, tenemos estilos autocrático, democrático y el famoso estilo laissez-faire, en francés, laissez-faire, dejar a ser. Ok. ¿Podríamos recordar en obra, estimados amigos, algunos estilos como este? Autocrático. Me impongo, pues, yo tengo mucha más experiencia que tú y esto se hace así porque en los últimos 20 años esto ha dado resultado y, por lo tanto, así se hace. Estilo autocrático. Un estilo democrático. Nos vamos al otro lado. El líder mantiene equidad con el grupo humano, intera la participación de toma de decisiones, mejora el clima laboral. Ok. Ok. Y esto propicia cierto nivel de bienestar. ¿Sí? El otro lado de la moneda ¿hay estilos así? Sí, por supuesto. Estilos completamente democráticos. Y el SFR, famoso estilo de que, bueno, yo estoy ahí como un líder, como un gerente de obra, como un residente, como un supervisor y dejo hacer a todos los demás porque creo que todos entienden su rol. Claro, pasaron seis meses, ocho meses y cuando hay grandes problemas es que yo pensé, es que yo asumí, es que yo creí. No sé si les suena familiar. ¿Sí? Va a sonar Nescafé. ¿Ok? Lógico. Entonces, ese estilo, pues, nos ha traído bastantes complicaciones. ¿Cuándo hacemos investigación pericial? ¿Cuándo hacemos investigación de ratios de producción? Hombre, que no te diste cuenta. No, lo que pasa es que dejé de hacer. Ah, ese es el famoso LES de Fer. Y por Dios santo, LES de Fer, no gracias. ¿Sí? Algunas investigaciones nos han permitido determinar que un equilibrio podría estar más o menos en el esquema democrático y un pequeño limbo con el autocrático. Porque hay algunas cosas que sí necesitan de firmeza en virtud de la experiencia. Imagínense, amigos, la heteronorgeidad que tenemos nosotros en los equipos de construcción. ¿Sí? Son equipos heterogéneos. Tenemos peones, con todo respeto, muchos venimos de ahí, operarios, tenemos oficiales, capataces, maestros de obra, técnicos, tenemos ingenieros junior, ¿Sí? Hay ingenieros senior, tenemos gerentes, es variada. Esta escalerita es variada, ¿Correcto? Por lo tanto, no podríamos utilizar estos matices de igual manera tanto arriba como en la parte media como abajo. Por lo tanto, el gerente, ¿Sí? El director, el CEO, se vuelve un artista. Muy bien. Posteriormente, la escuela de relaciones humanas, ¿Sí? Planteó una suerte de dirección participativa. Ah, ya iba madurando de la cosa, ¿No? El líder comparte el proceso de la toma de decisiones en el grupo humano. Interesante, vamos ya metiéndonos con la famosa TD que venimos insistiendo. TD, ya se toma el concepto de toma de decisiones para efectos de mover la rueda, ¿Ok? Y empiezan a fijarse objetivos, ya se habla de internalización, de que las personas tienen que internalizar los conceptos y hacerse afines a ellos para que se pueda mover la rueda. ¿Ok? Muy bien. Pero no se queda acá la cosa. Algunos autores comienzan a investigar de esta manera que Blake y Mouton plantean esta suerte de parrilla. Una parrilla muy interesante. Fíjense que es una parrilla a una suerte de matriz donde tenemos en el eje X una orientación clara a la productividad. Esas personas que están producción, 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 producción. ¿Sí? Y en el otro vector, en el eje Y, tenemos la orientación a ser colaborador, a la colaboración, a la parte más personal. Yo te ayudo, te apoyo, ¿en qué te puedo servir? ¿Sólo uno de ellos será bueno? O más bien pensamos que la combinación de las dos nos puede llevar a un éxito, ¿sí? En el entorno de nuestras obras. Pues fíjense que hay segmentos que permiten identificar los rasgos en nuestros equipos de trabajo. ¿Ok? Si usted plantea esta matriz y genera una suerte de escala preguntando, haciendo preguntas, de hecho, hay modelos, ¿sí? Hay cartillas. Usted puede hacer modelos de preguntas y hacerlo en una suerte de encuesta, de repente, de media hora, de una hora, y se va a dar cuenta dónde ubicar a todas las personas en su parrilla y saber qué nivel tienen. ¿Ok? Fíjense que tenemos esta tendencia, la hemos llamado uno, uno, bueno, de hecho, la matriz lo llama uno, uno. Este otro extremo es nueve, nueve, es como decir un nueve, coma nueve. ¿Sí? A la izquierda y abajo, un uno, coma uno. A la izquierda y arriba tenemos un uno, coma nueve, ¿sí? Como plano cartesiano, lo que hemos venido aprendiendo desde muy jóvenes, ¿verdad? y tenemos estos esquemas. Fíjense que en el extremo izquierdo y abajo tenemos que el líder no trabaja en las relaciones interpersonales, por ende, no se logra un resultado óptimo. Claro, está bastante abajo. Ni le interesa la productividad, ni le interesa de repente el espíritu de colaboración. Vamos a mirar hacia el otro extremo, al nueve, nueve. El líder busca la mejor performance en base a la construcción de relaciones interpersonales y, ojo, y cuidando las necesidades de su grupo humano, ¿ok? Llegamos a una suerte de equilibrio entre la producción, ¿sí? Lo cual me lleva a ratios de productividad y hacia el componente humano. Vale decir, respeto mi compromiso de producción para llegar a una rentabilidad de un determinado negocio, porque obviamente las constructoras trabajan por una rentabilidad. No van a trabajar por una rentabilidad cero o negativa. De ninguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, saben y son conscientes en el nueve punto nueve de que el elemento apalancador tiene que ver con el espíritu colaborativo. ¿Y por qué decimos esto? Porque tomamos ahora el término colaborativo como nuevo. No, esto no es nuevo. Realmente lo estamos explotando en el hoy, pero esto ya se dijo en el ayer y hace unas cuatro décadas. Solamente le hemos cambiado algunas palabritas, unas letritas a la palabra. ¿Ok? Entonces, si estamos convencidos de que ese entorno no es el mejor, pues, ¿por qué no estudiarlo un poquito para ver qué matices podemos utilizar y aplicarlos en nuestras obras? Vamos. Estilos de dirección según las características situacionales. Fíjense que ustedes pueden tener diferentes situaciones en obra, ¿sí? Donde tienen situaciones con crisis, delicadas, buenas, con problemas, con situaciones urgentes, usted las pondera. ¿De acuerdo? Dentro de lo cual, usted va a tener una suerte de planteamiento donde usted puede correlacionar la relación que existe entre un superior y su colaborador. ¿Por qué es importante este esquema? Lo planteó el planteo Filler. Porque este esquema, este modelo empieza a entender, empieza a estudiar lo que es la relación de la cadena de mando. Relación de la cadena de mando. O sea, empieza a estudiarse la relación de un superior a un colaborador. O usted, mi querido gerente, va de frente a darle la orden al peón. No, lo más probable es que usted dé la orden a un residente y él, a su vez, dé la orden de repente a sus ingenieros de campo, quienes a su vez van a dar órdenes a los capataces, quienes a su vez probablemente le den órdenes a los operarios y estos a toda la cuadrilla o probablemente un capataz. Entonces, si esos eslabones comunicacionales se van suscitando, pregunta, ¿será importante estudiar la relación de un superior con su colaborador? Pues claro que sí. Claro que sí. Estadísticamente se dan brechas de que si el mensaje aquí al comienzo era uno, probablemente si no se conserva la cadena comunicacional, podrían tener disminuciones de efectividad comunicacional como de 0.6, 0.36, 0.2, etcétera, etcétera. ¿Y qué llegó hacia abajo? Probablemente muy poco de lo que realmente se quería hacer. Entonces, ¿qué rescatamos de este modelo? La relación comunicacional entre superior y colaborador. Y nos vamos quedando con eso, ¿sí? Para poder cuidar, ¿sí? Ese mensaje que nos toca impartir. Sea que esté usted mi amigo como gerente de obra, sea que esté como supervisor, como coordinador, hombre, como JRD, como DAP, ¿no le tocará parte de ello para poder gestionar mejor la comunicación? Pensamos que sí. Pensamos que es una clave de éxito en virtud de lo que venimos explicando. Esto madura, estimados amigos, y nos lleva a una suerte de liderazgo situacional, ¿sí? Donde Hersey y Blancard plantean este esquema en función a esa capacidad que tienen los individuos, ¿sí? Como producto de dos vectores. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el tema de mi tendencia hacia hacer las tareas? ¿Sí? ¿Y cómo está el vector de la tendencia hacia mantener buenas relaciones? ¿De acuerdo? Por eso digo que va madurando. Es bastante parecido al modelo anterior. En el modelo anterior hablábamos de una conducta hacia la productividad, una conducta hacia la persona. ¿Sí? Está bien. Estamos de repente madurando los conceptos y estamos diciendo acá proactividad, conducta hacia la tarea y acá proactividad en relación a cuidar, ¿sí? Las relationships, las relaciones interpersonales, porque si no, no podríamos gestionar coordinación. Y en ese esquema, y en este esquema plantea entre más es la relación interpersonal o menos o más es la tendencia hacia las tareas o menos salen cuadrantes y esos cuadrantes permiten determinar personas del equipo que tengan baja actitud y baja aptitud. Recordemos, aptitud, lo que está en relación a lo que hemos aprendido y actitud de acto está relacionada a nuestras actuaciones. Entonces, baja actitud y baja aptitud me permite identificar que a estas personas hay que dirigirlas, no hay de otra, dirigirlas, ¿sí? Si vamos subiendo de escala, estimados amigos, y tenemos ya una alta aptitud, pero baja aptitud, ¿de acuerdo? tendremos que persuadir, persuadir, ¿sí? Para que ellos se muevan. Si vamos más bien al contrario, encontrar una baja aptitud, pero una alta aptitud con P, entonces ya no te quedes en persuadir. Ahora lo que te toca es hacer participar, hacer que participen, involúcralos, como decíamos en muchas charlas. Pero si el equipo está bastante maduro y tenemos que la tendencia, a la tarea y la tendencia a la relación está bastante alta, pues ya nos toca delegar, delegar. Hombre, ¿y será que por eso a veces nos hemos metido en algunos problemas? Porque pensamos que podemos delegar de todo y a todos. Y no es así, no te va a dar resultado. Solamente un segmento de tu equipo de trabajo, vaya, si estás en obra, un gran equipo de trabajo, podrías tener 100 personas de campo, ¿sí? Y de repente unas 20 personas de gabinete o más. Recuerdo las obras de nuestro querido Cerro Lindo cuando teníamos más de mil personas. Ok, entonces, si tenemos por lo menos las matrices de los líderes, podríamos saber en qué momento aplicar dirección, persuasión, participación o delegación. ¿Sí? Espero, por favor, que quede claro el concepto. Delegar por delegar podría traer brechas al momento de ejecutar las tareas. Muy bien, por lo tanto, si ya se estudió todo esto, aclaremos el tema de los estilos y cómo implementarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo dirigir? Cuando la situación exige, pues, una alta exigencia, perdón, y escasas relaciones interpersonales. ¿Sí? Verificamos que un equipo no hay buenas relaciones interpersonales y la tarea, pues, es bastante complicada. Entonces, tienes que entrar a dirigir. No hay oportunidad de preguntar de repente y estás de acuerdo. No, ¿sabes qué? Este talud tiene que ser uno en cuatro. No, no estoy de acuerdo. Yo quiero uno en dos. Ah, ya no importa. Hazlo así. No, hay un talud de diseño y se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Hombre, si estás excavando y pasas el metro cincuenta, tienes que tener un cáncamo al costado. Ten cuidado. No, ¿sabes qué? Por democracia yo no quiero. No, señor. No, no. En ese campo habrá que dirigir. ¿Sí? El líder decide unilateralmente el cómo se ejecuta. Eso va dentro del ámbito de la dirección. ¿Sí? Y en virtud de los vectores comportamentales que hemos conversado. También tenemos persuadir, que es el siguiente nivel, donde el líder aplica la comunicación bilateral y una suerte de apoyo socioemocional para lograr colaboración de estas personas. ¿De acuerdo? El siguiente nivel, participar. El líder participa con el grupo humano en conjunto en la toma de decisiones. Claro, ya permite actuar, interactuar en este caso con un grupo humano más dado a un espíritu maduro de participación. y en el nivel más alto delegar. Delegar. El líder es capaz de delegar porque el grupo humano tiene un alto nivel de madurez. Entonces, quedémonos, por favor, con ese tema, estimados amigos. Nivel de madurez. Mira un ratito, mi amigo, a tu equipo, ¿sí? Y mide el nivel de madurez. ¿Qué tan dado está la tarea? ¿Qué tan dado está a la interrelación personal y mide? Podría ser que midas un esquemita simple de una matriz personal que plantees de 4x4, de 3x3, de 5x5. Podría ajustar la matriz de Mouton que acabamos de mostrar que tiene 9x9. No hay ningún problema. El tema es que tengas la percepción clara de que existe un nivel de madurez en tus colaboradores y que en función de ello tendrás que implementar un estilo. ¿De acuerdo? Vaya, algunas veces podrías homogenizarse, pero si siempre homogenizas probablemente no encuentres resultados en las tareas que estás impartiendo, que estás dejando. Pregúntate por qué llega a fin de mes y no llegaste al nivel de valorización o no llegaste al nivel de producción. Uy, me falló la venta, le vas a decir al directorio. Claro, tienes una brecha y será que esto es una de las causas por las cuales tienes esa brecha. Entonces, lo dejo con mucho gusto para la reflexión. Muy bien, este modelo siguió evolucionando, ¿de acuerdo? Fíjense que acá al costado estamos viendo el modelito que ya teníamos, pero fíjense que este liderazgo situacional ya de este modelo que se denomina dos, ya en romano, ya no el uno, ¿sí? De Blanchard, encuentra una variante. cuando antes se decía dirigir, ahora simplemente se dice dirección en general, ¿sí? Propiciar una suerte de dirección en general. Sí, ingeniero, lo encuentro muy similar, sí, lo encuentro muy similar. ¿Dónde está la variación? que si antes decían persuadir, ahora dicen no, maduremos un poco, ya no es persuadir ni por persuadir, atrévete a entrenarlo, entrenarlo, hombre, no había pensado en eso, pues claro, claro, si hay unos temas actitudinales, ¿sí? Pues tendrás que entrenar y el siguiente cambio en vez de participar, ahora tenemos apoyo, apoyo, en el sentido de que no es participar por participar, bueno, yo participo porque me están pagando un sueldo, no, estoy aquí porque tengo una razón de ser, ¿sí? Y mi razón de ser vale en virtud de cuánto apoyo, cuánto estoy dispuesto a apoyar a mi grupo de trabajo y en la medida que esto camine, ese grupo se transformará en un equipo, ¿de acuerdo? Entonces, en este modelo de liderazgo citogenal 2 encontramos esa variante y finalmente delegar que se transforme en una delegación y que en esencia es lo mismo, solamente que tiene dos temas bastante maduros de involucramiento de las personas, ¿ok? Muy bien, ¿y qué situaciones contractuales podríamos encontrar, mi querido amigo? ¿habrán brechas comportamentales en relación a la parte contractual? ¿los contratos siempre cubren todas las eventualidades? ¿no? ¿y cuándo no las cubren qué pasa? ¿nervios? ¿disrupción de nuestro aspecto comportamental? ¿disrupción de inteligencia emocional? ¿pasa? ¿pasa? ¿cuánto de nosotros nos hemos enfrentado a las famosas reuniones contractuales de repente con los demás stakeholders de obra, de repente con la entidad, etcétera, etcétera? Hemos tenido problemas también de percepción, lo que para unos es bastante en obra, para otros no lo es, lo que para unos es riesgoso, de repente para otros no lo es. Incertidumbre en el proyecto, ¿cuántas veces hemos visto que a consecuencia de falta de información, expedientes técnicos incompletos, especificaciones mal definidas, de repente planos no detallados, o que simplemente no esté disponible la información? ¿pasa o no pasa? Pasa, pues, amigo, ¿sí? Pasa, y lo que hemos ejecutado ahora sabemos perfectamente que eso pasa y tenemos que poner un stop. ¿Cómo propiciamos ello? Implementemos algunas técnicas de liderazgo, ¿sí? Miremos indicadores, miremos brechas, miremos desempeño de nuestro personal y te aseguro, mi amigo, que las brechas se van a cortar, ¿ok? Muy bien, ¿ante qué situaciones contractuales estamos expuestos? Pues, aparte de la que ya hemos mencionado, hablamos de temas de discontinuidad de documentos contractuales, documentos que ya están desfasados, ¿sí? necesidades de optimizar un diseño, claro, ante una metodología tradicional, la optimización de un diseño es bastante onerosa, si nosotros ya estamos caminando en el entorno BICI, probablemente eso no pase, ¿sí? Demora de emisión de licencias y permisos ambientales, ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a ello? Entonces, ya que estamos mirando el desempeño del personal, ¿no será evaluar, necesario evaluar a esas personas para ver quién desempeña estas tareas? ¿Vas a poner a alguien de baja colaboración y baja productividad para lograr una licencia, un permiso? Probablemente no. ¿Y te atreviste a estudiarlo? ¿O tienes a esa persona porque alguien te dijo que era bueno? Atrévete a dar un paso, analízalo, ¿sí? Dificultades asociadas a la entrega del área de emplazamiento, obsolescencia de ciertos componentes de alcance y todas estas situaciones, pues las hemos vivido en campo. Oye, ingeniero, entonces es necesario ver a quién delegamos, por supuesto, no es al azar, ¿sí? Probablemente tengamos parte de las brechas que nos impiden alcanzar las metas y eso podemos controlarlo. Ok, entonces, ¿es factible e idóneo aplicar un estilo democrático y autocrático para manejar las diversas situaciones contractuales a las que estamos expuestos? Vamos, vamos con ello. En un estilo democrático, ¿sí? Se buscan metas, hay una actitud conciliadora, hay que hacer participar de un grupo colaborativo de la toma de decisiones y hemos visto que en el otro lado en el estilo de liderazgo autocrático se caracteriza pues con una mano fuerte, por una actitud imponente, porque no involucras a gran parte de tu grupo colaborativo, etcétera. A ver, acá viene el tip. Es probable que en muchas situaciones de obra se alcance éxito teniendo en algunas situaciones una parte del estilo autocrático, ¿sí? Con una mezcla del estilo democrático. Haciendo investigación estadística, esta suma de estilos más o menos en un 30-70 ha dado buenos resultados. Si no, que alguien me diga si es que le van a preguntar a su personal de obra si están de acuerdo ustedes con usar EPPs. Votación, si no están de acuerdo, no se lo pongan. Ah, vas a entrar al túnel, ¿no quieres usar casco? No, no te lo pongas. No, no es así. No es así. Y ahí radica ese 30% aproximadamente de la parte autocrática. ¿De acuerdo? Mantener un equilibrio en el estilo de liderazgo en el campo de obra asegura un mejor desempeño. Por lo tanto, es importante ser asertivos, pero determinantes en ambientes rudos. Con ellos se logra cumplir, sobrellevar o manejar las diversas situaciones contractuales a los que como profesionales de la construcción estamos expuestos. ¿Ok? Oye, ingeniero, pero el tema de usar EPPs o de usar el casco es una cuestión muy aislada, muy puntual. No, mi amigo, todas estas reglas aplican a una situación de EPPs, ¿sí? De protección del trabajador en obra, como de la política de horarios, como de la política de producción, como de la política de calidad, como las reglas contractuales, e incluso hasta poder liderar con éxito, ¿sí? las reglas contractuales de tu proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, si ya estamos pensando en ese nivel, mi estimado amigo, ya estamos pensando en transformar una situación A y llevarla a una situación B. ¿De acuerdo? En donde somos conscientes de ese equilibrio, pero hacemos participar de manera efectiva al personal que nos apoya dependiendo de la tarea y dependiendo de la situación en la que uno se encuentra, ¿sí? No es igual una situación riesgosa, o sea, de alto riesgo, que una situación de bajo riesgo. Probablemente, como siempre lo venimos afirmando, las condiciones del entorno impliquen las decisiones de selección del personal. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es el liderazgo transformacional? Es un tipo de liderazgo que es capaz de cambiar expectativas, capaz de cambiar expectativas y para eso tendrás que utilizar obviamente tus recursos comunicacionales, cambiar percepciones, ¿sí? Elementos motivacionales, ¿sí? ¿Para qué? Para propiciar y lograr la transformación en un determinado ámbito. ¿Cuál es nuestro ámbito? Proyecto, obra o una organización empresarial. Entonces, mi estimado amigo, bajo todo este esquema, ¿podemos comprometernos en propiciar una suerte de liderazgo transformacional a fin a fin de llevar las perspectivas y percepciones hacia alcanzar nuestras metas? Pensamos que sí. ¿Sí? ¿De qué valdría implementar tantas reglas de TPM o de repente de Link Construction o de repente reglas de ICE, etcétera, etcétera, si es que no encontramos este espíritu motivacional para que la gente realmente alcance la tarea? y tu tarea, mi amigo, es hacer que eso pase. Liderazgo transformacional, pues adelante, bienvenidos, cordialmente, para poder ejecutar mejor y de manera más productiva las tareas que se nos encomiendan. Muchas gracias, quedo atento a vuestras preguntas y las hubiera. ¿Sí? Muy amables por su atención. Gracias. Ingeniero, han hecho una pregunta, un participante anónimo dice, en el caso de un comité de JRD, ¿qué estilo de liderazgo recomienda al presidente de la Junta y en qué casos? De acuerdo, muy interesante la pregunta, muchas gracias al colega, muchas gracias. De acuerdo a la estadística que hemos evaluado en estos estudios doctorales, vemos de que ante una situación de riesgo, de riesgo, ah, hombre, ¿qué es riesgo? Ah, mira, no te queda mucho tiempo. ¿Sí? Estás cerca de la ruta crítica. O no, peor, estás en ruta crítica. Ah, entonces vamos midiendo el riesgo. ¿Sí? Primero, evalúa, ¿sí? tu frente. ¿Sí? Primero evalúa tu frente. ¿Cómo está ese campo de batalla? ¿Es riesgoso? ¿Está empedrado? ¿Está boscoso? Ya, muy bien. Ah, ingeniero, lo que pasa es que estamos ya en ruta crítica, no tenemos recursos, tenemos paralizaciones de repente en el entorno por comunidades. Caramba. Entonces, ¿podrás implementar un estilo democrático? Sí, para recibir input. ¿Sí? ¿Podrás implementar un estilo autocrático? Sí, en parte, de repente, 70, 30, porque te toca poner tu expertise, un JRD tiene mínimamente 10 años de experiencia. Vaya, muchos tenemos 15, 20, 25, 30, etcétera. Ya hay bastante repositorio en esa experiencia, vale decir, ideas que van a permitir resolver un determinado problema. Entonces, esa regla de 70, 30, sí nos podía ayudar para poder proponer alternativas que se cumplan. ¿Sí? estaba diciendo, no, ingeniero, no se preocupe, que ya vamos a acabar la obra y nos llevamos bien con las comunidades. Y a un amigo que les está hablando les decía, a ver, ¿y ustedes se han asegurado de hacer que la población alrededor de esa carretera les firme el acta de conformidad en relación a los pases peatonales? No, ingeniero. Ah, caramba. ¿Y están de acuerdo todos con que van a hacer esos canales definitivos con el acabado que propone el expediente? ¿Tienen los acuerdos de todos los pobladores que están en esta parte de la carretera? No, ingeniero. Entonces, le va a preguntar usted, por favorcito, ¿podrías hacerlo? No, no, discúlpame, de acuerdo a mi experiencia, ¿sí? Si tú no haces eso ahorita, faltándote tres meses para la obra, se te va a disparar este riesgo. Por lo cual, solicito amablemente, sugerimos amablemente que esto se haga. Porque si no, en los siguientes meses vamos a tenerlo como un disparador de un riesgo y no vas a poder terminar la obra. Tuito fin se va a desplazar. Dicho y hecho. Entonces, encontramos que en esta proporción 70-30 hay una suerte de efectividad bastante, bastante útil, ¿sí? Para el proyecto. Ojo, no estás fungiendo de gerente de obra porque no lo eres, eres JRD, pero sí puedes expresar con contundencia lo que te pasó en tu experiencia para mitigar cualquier riesgo. ¿Ok? Eso es, mi estimado amigo. Adelante, por favor. bien, David Sánchez nos pregunta, ¿hay una forma de medir el liderazgo en términos de resultados en un proyecto de construcción? ¿Cuál sería el principal indicador? Ok, ok, muchos perciben al riesgo como algo no objetivo, muchos lo, entre comillas, objetivizan. Lo cierto es, lo cierto es que los que dirigen un proyecto, estimado David, tienen algunas cualidades, tienen algunas cualidades y esas cualidades tendrán valor cuando se alcancen los objetivos del proyecto. Me explico, en muchas metodologías se exponen claramente los objetivos, sobre todo en el BBC, donde se dice claramente ¿cuál es el objetivo del cliente? Ah, el cliente quiere esta carretera en 300 días con estas especificaciones técnicas, perfecto, y a este costo, perfecto. Ahí tienes indicadores de cumplimiento, ¿sí? Muy bien. Pero para poder hacer eso, ¿qué indicadores de producción tengo? Ah, mis ratios deben ser estos, mi nivel de avance, la cantidad de cuadrillas. Entonces, si defines algunos indicadores como producción, ¿sí? Como niveles de venta mensual en valorizaciones, como nivel de CPI y SPI con la curva S, y si alcanzas esa meta, ¿qué podrías decir del estilo de liderazgo de la persona? ¿Funcionó o no funcionó? No importa el color de piel y no importa nuestra estatura o de repente que seamos de repente con un pelito medio rebelde, nos interesa. Lo que interesa es que el líder pueda alcanzar los ratios que permitan alcanzar el objetivo meta del cliente en el plazo establecido y en el costo propuesto. Si lo alcanzas su estilo de liderazgo funcionó. Si no lo alcanzas esa brecha habrá que resolverla. ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿nos puede dar unas palabras finales para cerrar este webinar? De acuerdo, de acuerdo. Estimados amigos, este tema resulta especialmente interesante en relación a que la formación de ingeniería civil, toda esta suerte de carrera, de ejercicio, de la construcción que nos ha llevado ya dos, tres, cuatro décadas en algunos casos, en donde nos ha llevado un camino objetivo de temas materiales, de temas relacionados a pensar si pues tengo más equipos garantizo el éxito de la obra, tengo más computadoras garantizo el éxito de la obra, tengo mi material asegurado, de hecho es importante, recordemos que la torta del costo directo, ¿sí? Tiene dos componentes importantes que son materiales de equipo, claro que sí, y el otro componente, mano de obra, y esa persona no piensa y siente como tú mi amigo, no será hora de ponernos un punticoma en lo que estamos haciendo y pensar en cómo lideramos correctamente esa sinergia para que se alcancen las metas y más aún para alcanzar las metas de la cremita que va encima del pastel, o sea, de los gastos generales, porque ahí tienes profesionales que te van a ayudar a hacer la dirección, por lo tanto, estimados amigos, colegas, pongámonos, propongámonos el compromiso de hurgar más en temas de liderazgo situacional para alcanzar los objetivos de las obras y no solamente de las obras, los objetivos macro de nuestro querido país, ¿sí? Hasta cualquier momento y para servirlos y quedo siempre atento para absorber cualquier pregunta, ¿sí? Éxitos para todos y muchas gracias por su tiempo. Bien, agradecemos a nuestro especialista por esta excelente exposición que ha tocado un tema tan importante como es el liderazgo y más aún en situaciones contractuales. Del mismo modo, agradecemos a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de nuestro evento. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. ¡Gracias!